Hola, buenas, soy Aichor Antolín, soy técnico en actividad física del Club Deportivo Susenac y hoy vamos a ir con una segunda parte que he hecho de equilibrio, ¿vale? Acordaros que la primera parte fue un equilibrio más estático en silla que sería importante que antes de hacer esta segunda parte primero realicéis un pequeño calentamiento como hicimos en la primera parte, ¿vale? Sobre todo el trabajo de pasar el peso de una perna hacia otra de la basculación del peso, un pequeño levantar la rodilla arriba y abajo, ¿vale? Y dicho esto, pues lo que vamos a hacer es buscar un sitio donde tenga apoyo que sea una mesa, yo aquí ahora mismo tengo una mesa, pero una mesa donde me pueda apoyar y el primer ejercicio que vamos a hacer es andar sobre los talones, ¿vale? Nos vamos a poner sobre los talones, me apoyo, ¿vale? Y caminamos sobre talones, ese sería el primer ejercicio, ¿vale? El segundo ejercicio, de nuevo, me apoyo sobre una mesa o sobre algún apoyo donde me dé estabilidad o que me dé la mano mi pareja, mi mujer, mi compañera y andamos sobre puntillas Vamos a cambiar la forma de andar, vamos a cambiar la forma de andar, vamos a andar sobre talones y andamos sobre puntillas, ¿vale? Tercera forma de caminar, vamos a caminar de lado de forma normal, lo mismo, me apoyo o le doy que me dé la mano a mi compañera y caminamos, hacemos pasos laterales a un lado y al otro de la habitación o del salón o de la cocina, donde yo quiera, ¿vale? Esto mismo lo vamos a hacer con, hago el pasito y cruzamos la pierna Pasito y cruzo pierna, siempre por delante, ¿vale? Vamos hacia un lado y hacia el otro El siguiente, otra evolución de este sería pasito, paso por delante, pasito, paso por detrás Voy cambiando el paso, paso por delante, paso cruzando por detrás Ahí vienen varios ejercicios de equilibrio con movilidad Luego he puesto dos botellas, ¿vale? Hemos puesto dos botellas, cualquier botella yo he puesto esta mismo ¿Vale? Y vamos a hacer cruces, vamos a hacer ochos, ¿vale? Voy a ir caminando y simplemente hago ochos Sobre todo vamos a tener precaución a la hora de girar, ¿vale? No vamos a hacer un giro brusco, no vamos a girar de forma brusca Sino que voy a buscar, dar la amplitud al movimiento y hacerlo de forma segura Siempre que hagamos este ejercicio, siempre con alguien de apoyo a mi lado, ¿vale? Para que no tenga ningún peligro Y para finalizar, lo de siempre, ¿vale? Este es un trabajo muy importante Al final, ¿cuántas veces me levanto de una silla al día? Un montón de veces Tengo que trabajar, ¿vale? La sentadilla Acordaros, trabajo de forma segura Busco con las manos Apoyarme en la silla Y bajo A la hora de levantarme Me apoyo Cuando veo que estoy bien equilibrado Me coloco de pie ¿Sí? Bueno, pues aquí tenéis Una segunda parte de trabajo de equilibrio ¿Vale? Espero que os guste Y espero que la trabajéis Muchas gracias